Le voy a hacer una broma a mi amigo Cetsi, como el Cetsi ahorita está buscando novia, le voy a presentar a una amiga, pero lo que él no sabe es que esa amiga mía es hombre, y él hace la voz de mujer, y vamos a ver cómo reacciona. Roberto. ¿Qué rollo, gordo? Roberto, ayúdame a hacerle la broma al Cetsi para que empieces a fingir la voz. Ay, ¿cómo quieres que finge la voz? Así o más, bonita. ¿Qué rollo? Oye, aquí está la niña que tengo que te guiar a conocer, que es un fan tuya. Ojo, qué rollo, señor. Hola, sexy. Oye, qué bonita vos. Lo mismo de mí. Ojo. Ya rato riciéndome, preséntame el Cetsi, preséntame el Cetsi, preséntame el Cetsi, toda la semana me estuve enfadando. No, pinche burrito, está bien guapo. ¿Cuántos años tienes? 21. Ah, terminé de criar. ¿Cuándo tienes tú? 19. Ya ves que andabas buscando novia a Cetsi, te presento a Sofía para que la conozcas. ¿Los solteras, Sofía? Sí. Da un corazón. Ay, el amor. Esta abuela Sofía está bien bonita, güey. Ya, ya, ya. Ahí viene la abuela. ¿Adivena qué? ¿Adivena qué? Ahí viene ya. ¿Qué pasó? El novio de la niña que estaba en entrenamiento, me mandó su solicitud. Lígatelo. No, pinche. Ey, yo tengo novio. No hay pedo, poco. Güey, ese sí. Dime. Entonces, ¿qué, güey? Dime que andas soltero, si te gusta mi amiga. Sí, pero, pues, no sé. Es que se duerme muy temprano. Sí. No hay pedo de eso, no hay pedo. Nos acoplamos. ¿Sí o qué, Sofía? ¿De dónde es, Sofía? De por la escuela. Pero te va a decir algo ella, güey, rápido. Es que, Anita, hay un inconveniente. Pues, no sé si tengas alguna incomodidad con eso. A ver, dí, ¿qué rayas? Hace cuenta que no me llamo Sofía. ¿Cómo tienes? 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 Gracias.